Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente de la Situción Electoral Nº 3, en el Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana PRD, William Espinosa, informó que ha sido aplazada la Marcha de la Esperanza, que sería encabezada por Abel Martínez y que estaba programada para este sábado 26 de agosto en esa demarcación, siendo esta la segunda vez que se suspende, Espinosa declaró que la marcha fue pospuesta para una fecha que se va a informar más adelante por los daños ocasionados por el paso de la tormenta Franklin en el territorio nacional. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.